¡Tienes la vaca! ¡Tienes la vaca! ¡Tienes la vaca! ¡Tienes la vaca! ¡Uno! ¡Tienes la vaca! ¡Santi! Bueno, vamos a... ¡Santi! ¡Esperate, mi compadre! ¡Ah, eh! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya pongo el listón! ¡No has visto novio ni a su puta madre! ¡Ah, eh! ¡He visto a mi puta madre! ¡Pero tirar raymas de madre a mí no me interesa! ¡Yo soy más de aparecer en batalla por sorpresa! ¡Y ganarme la copa mientras me follo a las princesas! ¡Oh! ¡A la princesa! Hablo señorita, todo de fresa Que me estás contando, no hable mierda Eso no me interesa El señor que piensa que se va a hacer una empresa ¡Uy, hace una empresa, pero soy empresa! Canario ya del barrio, no te tiro A mí no me interesa ¡Oh! Y la verdad, cabrón, aquí se elige de la lórbita Rima de fresa, yo hervito, tú fuera de órbita Tú rayate conmigo, compi, que en eso te alcanzo Tú lo sabes, rápido como un negro, aunque sea muy blanco Pero daima, yo te fumo y asumo que en un estanco Tú no me ganas, presa, hoy saca el Stanford Saca el Stanford, pero estancón Estilo guapo, yo te tiro por el barrancón Y la verdad, cabrón, que hoy mueres de hambre Estanco, pero tu piba, primo, está con otros hombres Tú me dices cabrón, espera con otros hombres Pero me dices anti, original el nombre Pero bueno, cabronato, tú no estás en la cumbre Tú eres under, no cabrón, te maneas por mi lumbre Última Por mi lumbre no eres hombre, estás triste, sal al piste Porque la verdad, vas a morir de hombre Mucho hambre, en esto la verdad, no me puedes parar Yo aquí soy un animal y en el rap me voy a hacer un nombre Tiempo Muy bien, chicos, muy bien Mucho ruido, chavales A ver, mirad, mirad Vamos a ver, chavales Ahora Nosotros pensáis que los que estáis aquí Y optáis al participante fuerte Que siempre que hace el católico para la gran final El 2 de diciembre Jurado, por favor, ¿quién pasa a semifinales? En 3, 2, 1 Se lo lleva adelante Mucho ruido, chavales Para salir adelante Ok, se van preparando En 4